Hoy iniciamos un curso de capacitación en instalador de aire acondicionado y también reparación, diríamos. Lo que podemos apreciar es que los chicos en un trámite de avión están aprendiendo, son tres días intensivos de clases y fundamentalmente viene avalado con una fundación de alto nivel, de alta jerarquía en cuanto a responsabilidad que te generan y te entregan al cumplirse el curso una matrícula, una matrícula del IFET. Es una fundación que se encarga de capacitar a la gente para que tengan una pronta salida laboral o sepan o conozcan de algo tan importante y a los que nos están viendo los invitamos a incorporarse porque todavía hay espacio, hay cupos y fundamentalmente llevan la matrícula que lo habilita profesionalmente y esa era la idea, algo corto, que sea dinámico, que aprendan y que tengan la habilitación de un título, una matrícula que le permita tener la garantía de los conocimientos, la profesionalidad y que estén habilitados. Y el aire está en todos lados, o sea que dentro de la heladera está siendo de aire, pero tiene el aire, tiene el agua, el agua dentro del aire tiene como en todos lados un calor específico. Esto es una primera etapa porque también esta misma fundación tiene otros cursos que son también de refrigeración, freezer, heladera y otras instalaciones de cuestiones eléctricas, electrónicas, que hoy en estos tiempos están de avanzada en la tecnología y hace falta que vayamos formando a nuestros jóvenes. Estamos comenzando con el pie derecho, vamos bien, pero bueno, vamos a ver cómo los muchachos y las chicas también, porque veo chicas que forman parte de este curso, que de una forma u otra van a tener el título y que con el tiempo ojalá les sea de mucha utilidad. Esas son nuestras acciones, ser facilitadores, que la gente aprenda, que la gente conozca y que la gente esté habilitada legalmente para poder ejercer su profesión. Acá hemos dado el primer paso, el tiempo va a ser el mejor testimonio. Hoy tenemos este primer curso y esta misma fundación tiene otros cursos a los que vamos a ir informando. Y a ustedes de Canal 3, gracias por informar y presentar esta buena noticia, que son buenísimas para nuestros jóvenes, para nuestra gente, para los famayenses.